Muchas bendiciones amigas, amigos. El día de hoy, Horóscopo Scorpio del 24 al 31 de diciembre de 2016, marcado por unas cartas verdaderamente importantes como lo son el 10 de Copa. Pueden verlo en pantalla, el 10 de Copa. Por supuesto, tienes la carta del Sol que ves en pantalla. Y tienes la carta del viajero que puedes visualizar. Antes de comenzar a dar mi Horóscopo, quiero decirles que hay unos aspectos astroespirituales vigentes del 24 al 31 de diciembre de 2016 que son meritorios mencionarlos. Solo en casa 10, así como aquellos que celebran alrededor de un arbolito de Navidad, así ustedes como familia podrán disfrutar de toda la alegría del entorno. Sol conjunción Mercurio, así como cuando los globos se elevan al aire, mientras los niños sonríen. Así muchos podrán disfrutar del brillo multicolor de las estrellas y fuegos artificiales. Sol septil Neptuno, será como un sueño dentro de otro. Y al vislumbrar, sentir las montañas, será el palpitar de la juventud que emanará de su corazón. Y al ascender serán las estrellas las que brillarán para ustedes. 24 al 31 de diciembre de 2016 para Scorpio, marcado por el 10 de copa. El sol, miren que bellísima carta, y una carta del viajero. Dice así, así como aquellos que caminan en medio de una noche estrellada, mientras las campanas de Navidad suenan con alegría, así ustedes tendrán como pareja la oportunidad para unir sus manos y en ese momento sentir toda la alegría del entorno y su comunidad. Disfruta como hombre de la alegría de tu dama. Recuerda que como hombre, en estas noches de fiestas, estará presente también la oscuridad, que se presentará con el deseo excesivo por la carne y la infidelidad. Todo dependerá de qué camino decides seguir, si el camino de la calle o el camino de la alegría con tu familia. Así como aquel que carga en sus brazos a un bebé, así ustedes podrán recibir la llegada de nuevos integrantes de la familia, que serán como una estrella para el futuro, que permitirá otorgarle mayor seguridad al núcleo familiar. Cuando se dice, así como aquellos que caminan en medio de una noche estrellada, mientras las campanas de Navidad suenan con alegría, eso lo marca nada más y nada menos que la carta del viajero. Así ustedes tendrán como pareja la oportunidad para unir sus manos y en ese momento sentir toda la alegría del entorno y su comunidad. Recuerda, disfruta como hombre de la alegría de tu dama. Recuerda que como hombre en estas noches de fiesta, estará presente también la oscuridad, que se presentará aquí con el diez de copas, con el deseo excesivo por la carne y la infidelidad. Todo dependerá de qué camino decides seguir, si el camino de la calle o el camino de la alegría con tu familia. Diez de copas lo certifica. Cuando hablamos de que así como aquel que carga en sus brazos a un bebé, así ustedes podrán recibir la llegada de nuevos integrantes de la familia, solo marca el sol, que será como una estrella para el futuro, certificado para usted con la carta del sol, que permitirá otorgarle mayor seguridad al núcleo familiar. Seguimos. Ahora, he dicho que este horóscopo es de sabiduría porque es solar. Vamos a hablar nada más y nada menos que del segundo chakra. Vamos a hablar del segundo chakra, marcado por la reina de espada. Cita textual de Wikipedia. En el hueso sacro, loto de seis pétalos, naranja, emoción, energía sexual, creatividad, agua, bakma, bang, fin de la cita textual de Wikipedia. Bien, amigas, amigos, cuando hablamos de este chakra, tan importante como lo es el segundo chakra, está conectado nada más y nada menos que con la energía sexual. Y hoy, se hace referencia a esa personalidad tan fuerte también que puede otorgar este segundo chakra. Y viene representado según mi investigación astro espiritual por la reina de espada. Hay quienes tienen en armonía el segundo chakra, hay quienes lo tienen en desarmonía. Siempre recuerdo, tenía una profesora de la magia que me decía que había que armonizar la parte sexual. Y vaya que sí, sobre todo si nos acordamos de la palabra de Simon Freud, que Freud, que él decía, que para él el aspecto sexual tenía una connotación verdaderamente importante. De alguna manera, la energía sexual está representada en muchas, digamos, culturas del mundo. También como la, la parte, se dice que esta energía sexual está conectada con la Kundalini y en algunas culturas del mundo se dice que esa Kundalini, cuando llega y pasa el cerebro, se convierte, ya no en una serpiente como sería aquí en la Kundalini, no se arrastraría, sino que sería una serpiente emplumada. ¿Por qué? Porque traspasaría el nivel de los cielos. Y al traspasar esa serpiente el nivel de los cielos, estamos hablando entonces de la serpiente emplumada. ¿Qué tal? Bellísimo, ¿verdad? El mensaje del día de hoy, sobre todo vinculado con culturas como la Maya y la Egipcia. Bien, amigas, amigos, quiero recordarles que este fue el horóscopo de Scorpio, el 24 de 31 de diciembre de 2016, marcado por la carta del viajero, el 10 de copa y la carta del sol. ¿Sí? Y, por supuesto, se habló del segundo chakra, logramos hablar del segundo chakra, marcado por la reina de espada. En este momento, nos acompaña la energía de dos damas, dos amigas, la energía de dos mujeres espirituales, una gordita, con un carácter fuerte, y la otra más delgadita, pero más, este, digamos, se pudiera decir, más esperanzadora, más, marcada entre lo que es la ilusión y la esperanza. Hoy, dos damas, el espíritu de dos damas, acompañándonos, una gordita, algo morena, y una más delgadita, ya un poquito más clara, ¿ok? Más esperanzadora, y la gordita, ya de un carácter un poco más fuerte. Si alguna de ustedes dos, me está escuchando, bueno, les doy el saludo, porque el espíritu de ustedes hoy nos está acompañando, les doy la bienvenida a este horóscopo, y de antemano, yo también les extiendo la mano, si son ustedes, las que me están escuchando, ustedes dos, háganmelo saber en la cajita de los comentarios del video, para que así juntos podamos seguir en contacto, construyendo mensajes de vida para la vida. Recuerden, recuerden, este fue, el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.